El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abre un nuevo espacio de participación, intercambio de ideas, expresión y análisis en torno a temas relacionados a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación del país. El seminario permanente La Ciencia es tu Derecho, reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones, constará de seis mesas de análisis. El derecho humano a la ciencia en la senda del constitucionalismo contemporáneo. Transición y cambio de paradigmas en la política nacional de HCTI. La incidencia de la política de HCTI en la atención de los grandes problemas nacionales. Propiedad intelectual, beneficios privados e interés público. Mecanismos para combatir la corrupción en el Sistema Nacional de HCTI. Así como la transformación neoliberal de la educación superior y la desigualdad entre académicos. La ciencia es tu Derecho. 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 La ciencia es tu Derecho.